La alimentación es muy importante en la belleza de los animales, en el aspecto de su pluma. Pero no solo en la alimentación, hay algo incluso más importante. ¿Sabes cuál es? Se trata de la glándula uropigial. Sí, sí, tiene un nombre muy rarito, pero hoy vas a aprender muchas cosas sobre el poder mágico de esa glándula. Así que si tienes un ratito, siéntate, ponte cómodo porque ¡comenzamos! Aunque sabemos que el brillo y la calidad de las plumas se deben en parte a la presencia de aceites en la dieta del ave, pero debemos de saber que principalmente dependen de las segregaciones de la glándula uropigial. ¿Dónde se localiza la glándula uropigial? La glándula es una protuberancia que se ubica en la base de la cola y que se encarga de secretar una sustancia acerosa llamada uroporfirina, que las aves utilizan para lubricar sus plumas y mantenerlas en buen estado. Cuando los animales acicalan, estimulan la glándula con el pico y después reparten la uroporfirina por el plumaje, frotando la cabeza por las distintas partes del cuerpo. Además del mantenimiento de las plumas, esa cera, ese sebo, tiene otras importantes funciones. Vamos a verlas ahora. Impermeabilización del ave. La uroporfirina impermeabiliza las plumas. De hecho, las aves acuáticas poseen una glándula uropigial más desarrollada, mientras que algunas especies que viven en el ambiente seco, como por ejemplo el emu, carecen de ella. También tienen propiedades antimicrobianas. Estas secreciones poseen propiedades antimicrobianas, frente a las bacterias contaminantes de los huevos. Se ha demostrado que la glándula es mayor cuando las hembras están en periodo de reproducción y puesta, y hay un mayor porcentaje de nacimientos con una glándula funcional. También vamos a ver que son precursores de la vitamina D. En la uroporfirina se ha detectado precursores de vitamina D, que favorecen la asimilación del calcio, algo imprescindible para fortalecer los huesos del ave y el cascarón también de los huevos. Sirven para el control del piejo. El sebo es capaz de controlar en cierto modo el nivel de ácaros en las plumas y por tanto de minimizar las lesiones generadas por los parásitos externos. Condición corporal e inmunidad. Cuanto más desarrollada es esta glándula, mejor condición corporal tendrá el ave y mayor será su respuesta inmunitaria. Coloración de plumas y picos. En algunas especies, por ejemplo los flamencos, los colores de las plumas pueden crearse o alterarse por la integración de la uroporfirina. En resumen, la glándula uropigial es un órgano sebáceo importante para las aves que les permite mantener sus plumas y su salud en buen estado. Para asegurar su óptima funcionalidad, debemos incluir en la dieta de los animales alimentos ricos en aminoácidos, vitaminas y minerales. Bueno, pues ya te has dado cuenta lo importante que es la glándula uropigial. Ese reservorio que tienen las aves en la parte superior de la cloaca. Es como, vamos, como si fuese el bote del champú que llegamos, nos echamos un poquito, nos acicalamos y nos ponemos guapetes restregándonos por todo el cuerpo. Ese sebo es mágico, mágico la uroporfirina. Bueno, y ahora lo que te digo siempre, si quieres ver más vídeos como este, pues suscríbete. No te olvides de tocar la campanita. Si quieres que tus amigos se enteren, compártelo. Y ahora lo que te digo siempre, en Finca Casalejo queremos seguir creciendo. Sí, 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 contigo.